Hace 12 meses se recrudecía la pandemia en una segunda ola que puso a prueba nuestra resistencia. Pero también hace un año que en un simple gesto, mientras trabajaba en el centro de salud del barrio de Santa Rosa, así como una decidida y valiente visita al médico, llevaron a Toñi y Zafra a enterarse de... El cáncer es el triple negativo, otro no es hormonal y es muy rápido, es un cáncer muy rápido. Entonces tienes que echarle fuerza y decir, no, no, yo tengo miedo porque tenía un miedo atrás. Esta cordobesa, casada y con dos hijos, encajó de manera ejemplar uno de los golpes más duros de su vida. Su ángel de la guarda, como ella misma indica, le fue salvando de muchos obstáculos por el espinoso camino del tratamiento. Desde el equipo de oncología del Hospital Reina Sofía de Córdoba hasta su entorno más cercano, el de la familia y los amigos. Pero sobre todo, la vitalidad que va en su propia condición humana. Yo lloro un día, dos días, ya está. Empiezo a pensar ya en otras cosas. En que mi día tiene que ser hoy y en que yo ya no puedo poner mi vida dentro de cinco años, no. Ayer oí en la tele, ¿qué prefieres? ¿Un millón ahora o diez millones dentro de diez años? Y yo digo, qué tontería, coger millón ahora, ¿no? Dentro de diez años, ¿qué va a pasar? Lo mismo viví ahora. La historia de Toñi es la de tantas y tantas mujeres que plantan cara al cáncer de mama como debe hacerse, con la determinación de imponer la fuerza al miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!